¿Y qué pasa? ¿Ha visto estos puntitos blancos y estas rayitas? ¿Qué nos está pasando, tío? Claro que sí, hombre, porque es que hoy aprendemos español con una serie de televisión. No me digas. ¿Y qué serie? La Casa de Papel. ¡Mola mazo, tío! ¡Mola mazo! Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al que es el mejor canal para aprender español en YouTube. Bueno, pues vamos a aprender español hoy de una forma muy divertida, porque lo vamos a hacer a través de una serie. Vamos a ver una lista de coloquialismos y de expresiones idiomáticas que aparecen en este capítulo de la serie La Casa de Papel, que yo sé que es una serie que os chifla, que os encanta, que estáis ahí pilladísimos y no paráis de verla todo el rato, me decís, Reyes, qué guay, qué chula es, La Casa de Papel, me encanta. Bueno, pues vamos a ver entonces coloquialismos, expresiones idiomáticas, con la serie La Casa de Papel. Irse de la lengua. Irse de la lengua es una expresión con la que queremos significar que hablamos demasiado, estamos dando mucha información, estamos dando una información que es confidencial, que es secreta, que no debería hacerse pública, con, bueno, sin miramientos, sin reparo alguno. El que se vaya de la lengua, aunque solo sea para dar la puñetera hora, quedará suspendido de empleo y sueldo. En cambio, cuando averiguamos una información que puede ser, puede perjudicar a una segunda persona, a otra persona, la amenazamos con esta expresión, voy a tirar del hilo. Si sigo tirando del hilo, voy a encontrar información tuya que no te va a gustar, que yo sé que te perjudica, que yo sé que no te hacer ver bien socialmente, o en tu grupo de amigos, o en el trabajo, porque tiramos del hilo de esa información. Es una, como digo, es una amenaza, una manera de amenazar cuando tenemos información que puede ser, bueno, puede costarle caro a otra persona. O bien porque hace algo que es ilegal, que es delictivo, porque hace algo que es inmoral, o porque hace algo también que es... no está bien visto socialmente. Tiramos del hilo, seguimos averiguando información, que es privada, pero que no deja en muy buen lugar a otra persona. He conseguido imágenes de ahí dentro. Tengo la identidad de uno de ustedes, y si sigo tirando del hilo, conseguiré la identidad del resto de la banda. Ya que hemos visto tirar del hilo, os quiero enseñar un coloquialismo que es el tírale, con el verbo tirar. ¡Hala, tírale! Que es otra forma de decir, venga, hala, pues venga, procede, vamos, actúa, haz lo que tengas que hacer. Yo te doy mi beneplácito, te doy mi conformidad, tírale. Es un verbo que utilizamos, es muy coloquial, y es un verbo que utilizamos en estas ocasiones en las que, hala, pues venga, tírale, eh, llego tarde, me tengo que ir ya, eh, que he quedado con Pepa. ¡Hala, tírale! Tajo es otro coloquialismo que quiere decir trabajo, me voy al tajo, estoy en el tajo, estoy en el trabajo. Pero yo os quiero enseñar una expresión que es al tajo, que es una forma de decir, venga, a trabajar, al tajo. Eso es común, ha llegado la hora, son las tres, estamos todos comiendo, venga, al tajo. Además, comúnmente la vamos a utilizar en referencia a trabajos manuales, más o menos duros, los que implica que nos hemos de esforzar, aunque ahora lo podemos decir ya en cualquier contexto, pero originalmente era así. Además, fijaos, ya que hablamos de esto, que es un tema muy interesante, ¿por qué no hablamos un poco de etimología? Y tengo aquí a un amigo, al sabelotodo. ¿Os acordáis del sabelotodo? Los que ya conocéis el canal, pues, y lo habéis visto muchos vídeos, seguro que recordáis al sabelotodo. Bueno, pues, está aquí el sabelotodo, ha vuelto. Para los que no lo conozcáis, os presento al sabelotodo, que nos va a hablar de la etimología de la expresión del origen de al tajo. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy el sabelotodo, y soy el sabelotodo porque lo sé todo. Hoy vamos a hablar de la expresión ir al tajo o al tajo. El tajo, como muchos de vosotros sabéis, es un río español, pero en este caso la expresión ir al tajo no proviene de esta palabra, de este nombre propio del río tajo, sino que viene del verbo tajar, que en español quiere decir cortar. Si hacemos un tajo, en algún lugar lo que hacemos es cortar. Bien, antiguamente en España, en lugar de trabajar por horas, en lugar de seguir un horario, lo que hacíamos es trabajar por objetivos, en muchos tipos de trabajo, sobre todo trabajos manuales relacionados con el campo, sembrar, arar, plantar, cosechar, en fin, este tipo de trabajos manuales duros que hacen las personas que trabajan en el campo. Entonces, lo que hacían es un corte en el suelo, ¡pac!, y cuando alcanzaban ese lugar en el trabajo, en su trabajo, es cuando terminaban la jornada. De manera que el tajo era el lugar que apuntaba, señalaba al final de la jornada y también al principio de la jornada, ya que cuando empezaban a trabajar empezaban en el tajo, amigos, en el corte que habían hecho en la tierra, para señalar el momento en el que acabaría el trabajo. Amigos, amigas, este es el origen de ir al tajo. ¿Lo habéis visto? Soy el sabiotodo, lo sé todo, cualquier cosa que queráis saber en español, lo decís a mí, porque yo la sé, soy el sabiotodo. Eso está bien, eso es que me he explicado. Pues venga, al tajo, tú ponte los cascos y coge el martillo. Si vosotros sois buenos estudiantes, si vosotros sois personas que entendéis las cosas rápidamente, estáis muy concentrados siempre y no es necesario que os expliquen más veces cosas que son sencillas, simples, es porque las pilláis al vuelo. Que esta es, esta es la expresión que quiero enseñaros, pillar algo al vuelo. Si pillamos algo al vuelo, lo cogemos rápidamente. Pillar al vuelo, fijaos, pensad, visualizad la expresión, esto a veces es muy útil, nos tiran algo y lo cogemos al vuelo, o lo pillamos al vuelo, es porque, pues sí señor, sí señora, hemos sido rápidos. Entonces, lo podemos extrapolar al mundo de los conocimientos, al del aprendizaje. Estamos en clase, el profesor de mate explica algo y nosotros lo pillamos al vuelo, lo cogemos rápido. Entonces, ¿le queda claro lo que tiene que decir? Sí señor. Maravilloso, pillando la lección al vuelo. Para pillar el siguiente coloquialismo, vamos a pasar del vuelo al suelo. Y rima, el vuelo, donde está el aire, donde se mueven las aves, al suelo, donde nos movemos los animales terrestres. Especialmente aquellos que se deslizan, como las serpientes, los gusanos, las orugas. Bueno, pues lo que vamos a ver es un revolcón, que es algo que se hace... Los animales se revuelcan, los cerdos o los elefantes, algunos mamíferos dan vueltas por el suelo, los perros, a veces, para rascarse, para embadurnarse de barro. Y los humanos también a veces nos revolcamos, pero no con esa intención. Tiene una connotación más sexual. Porque darse un revolcón o un revolcón es enrollarse, tener una relación sexual sin entrar en detalles en qué hacemos durante esa relación sexual, pero sí que lo hacemos en el suelo, un revolcón, como algo rápido, algo fugaz, ¿no?, nos dimos un revolcón. Bueno, pues nos besamos, hicimos el amor o no, nos tocamos, lo que sea. Pero eso es un revolcón. Además que tú misma lo dijiste, y tienes razón. No es lo mismo el amor con un par de revolcones. No está de más si nos damos un revolcón con alguien que ese alguien esté buenorro. Pues esté buenorro, buena chica. Seguro que conocéis la expresión tío bueno, tía buena, decía, tío bueno, tía buena maciza, tu culo me hipnotiza. Era un piropo que se decía cuando yo era joven, ¿no? Bueno, un tío bueno, una tía buena, alguien que es atractivo, con el que no nos importaría darnos un revolcón, tener un, bueno, pues, un, compartir la intimidad juntos, ¿no? Pues de ese tío bueno, de esa tía buena, tenemos buenorro, un buenorro, es alguien que es muy atractivo. Y yo, mira, luego con lo que me sobre, pues, para un avión, para conducirlo yo. Ya pudiendo tener un piloto buenorro. A algunas personas que alguien esté buenorro, o que esté buenorra, para darnos un revolcón, con él o con ella, nos la trae al país. Esa es la expresión que os voy a enseñar ahora, traérnosla, o me la trae, diría en primera persona, me la trae al país. Es una expresión que viene del mundo de la navegación. No lo voy a explicar, pero quizás en otro momento hablemos con el sábelotodo, pero hoy el sábelotodo está muy ocupado y no ha podido hablarnos de esta expresión. Bueno, lo que es importante, lo que sí quiero que sepáis es que, si me la trae al pairo, es que me da igual. No me importa. A mí, ¿sabes lo que te digo? Me la trae al pairo. Dije que eras un crío y que jamás estaría contigo para que no te metieran un balazo en el esternón. Porque la verdad que me la meten a mí, me trae al pairo. Si no te lo crees ni tú. Expresión número 9, ir de farol. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es un farol? Esto es un farol. Nos sirve para alumbrar, para poder ver las cosas en la oscuridad. Pero ir de farol es una expresión que se utiliza especialmente, o es muy habitual utilizarla, cuando jugamos al póker. Y nosotros apostamos mucho dinero, pero no tenemos buenas cartas. Vamos de farol. De ahí vamos a extrapolarla, vamos a situarla en otros contextos en los que se dé esa circunstancia. Nosotros presumimos sobre algo o queremos convencer a alguien para que trabaje con nosotros, venga a nuestra empresa, y estamos diciendo cosas que no son del todo ciertas. ¡Vamos de farol! Se han quedado sin plan B. Activaremos entonces el plan C. ¿Cree que voy de farol, verdad? Francamente, sí. Para que vea que no lo miento, le voy a dar un dato. El estómago es un órgano delicado. Es un órgano en el que hay muchas conexiones nerviosas. Podemos sentir miedo, podemos sentir angustia, podemos sentir nervios en el estómago. Es un órgano, bueno, sensible, ¿vale? A muchos, a lo que nos ocurre. A veces podemos sentir asco. Algo nos da asco, lo sentimos en el estómago, ¿no? Tenemos como ganas de vomitar. Pero también puede ser ese asco, puede ser asco a lo que es inmoral. Algo que sobrepasa los límites de nuestra moralidad. Y en este caso, no tenemos estómago. Para, es la preposición que vamos a utilizar. No tengo estómago para eso. Mire, me encantaría ser más elástica y bajarme las bragas cada vez que se prieto cacaria. Pero es que no tengo estómago. Así que me veo en la obligación de dimitir. ¿A qué ha sido divertida la clase de hoy? ¿A que sí? No me podéis decir que no. Ha sido una clase muy divertida, muy, ¿sabes?, muy lúdica. Una serie española que sé que os gusta mucho. Ahora vamos a hacer más... hay una lista de reproducción en el canal Español en Spain con Aprende Español con películas. Bueno, pues podéis ver más allí. Pero seguiremos haciendo con más películas que a mí me han gustado particularmente películas clásicas, películas modernas, comedias, dramas, películas de terror, ¿vale?, todo, todo eso. Y además vamos a aprender español también con personas famosas que hablan español, bien españoles, bien alemanes, americanos, canadienses, mexicanos, de todos los países, personas que hablan español y que, bueno, pues podemos sacar algunas expresiones que sean interesantes, o aprender subjuntivo, o aprender... en fin, todo lo que hay que aprender cuando se aprende una lengua, especialmente la lengua española. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Quiero mucho, estudiantes, cuidaos, ¿eh?, y poneos la vacunita, hay que vacunarse, a mí ya me han vacunado, hay que vacunarse. Venga, chao, besos.